Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La mayoría de las desapariciones de menores edad, sobre todo del sexo femenino en Guanajuato y en México, se debe a la trata de personas originada por la macrocriminalidad. Así lo señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, tras el número elevado de alertas AMBER y protocolos ALVA que se han activado en la entidad y tras el número de desapariciones que hay también en Guanajuato. De acuerdo a la información que proporciona la página de la Secretaría de Gobierno en el estado de Guanajuato, desde 2019 a la fecha se siguen buscando a nueve menores de edad a través de alerta AMBER. Además, la dependencia estatal reporta la búsqueda de 30 mujeres a través del protocolo ALVA que desaparecieron en 2020 y 2021. En las últimas horas en Guanajuato, las muertes a causa del COVID-19 se elevaron hasta la pérdida de 49 personas más. Solo 10 de ellas tenían al menos una dosis de vacuna contra el virus. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, todas las víctimas eran mayores de 40 años y originarias de 12 municipios, siendo León la ciudad con los pacientes fallecidos reportados con un total de 21. Seis fallecidos eran originarios de Dolores Hidalgo, Le sigue Irapuato con cinco y San Luis de la Paz con tres. Mientras que Celaya, Pénjamo, Salamanca, San Felipe y Silao fueron reportados con dos víctimas cada uno. Por otro lado, Abasolo, Guanímaro, Salvatierra y Juventino Rosas registraron una víctima cada uno. Del 29 de septiembre al 2 de noviembre, el Parque Guanajuato Bicentenario se convertirá en el macabro escenario del sanatorium Hospital de Terror. Este espectáculo de terror está ambientado en un hospital psiquiátrico donde la adrenalina aumentará en cada habitación recorrida. Figuras representando cuerpos sin vida, pacientes zombies, enfermeros caníbales y un terror psicológico que promete impresionar al más valiente en los pasillos de un hospital abandonado. Los horarios para disfrutar del evento son de martes a jueves de 1 a 8 de la noche y los viernes, sábados y domingos de 1 a 10 de la noche. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!